¡Hola, qué tal, muchachos! ¿Cómo están? Yo soy Alejandro. ¡Hola, qué tal! Yo soy Frank. Y nosotros somos... ¡Leyendas! ¡Sé bienvenidos! Tenemos un gran showcase de una carta que ni Frank ni yo tenemos. Así es. Que es el Goku y Vegeta que se transforman en Vegito LR. ¡Excelente show! ¿Quieres hacer este? Bastante, bastante. Porque me encontré a uno, Rainbow, con casi todos sus caminos 10 de 10. Yo me metí, de hecho, te voy a fallar. Porque no me metí al evento de Wuhan. Ah, no, no te preocupes. Adivina cuál me metí. Legendary Goku Event. Ok. Entonces está idóneo para hacer showcase. Excelente. Maravilloso. Pero, a ver, ¿qué tal? A ver, ¿cómo tal la carta? O sea, ¿por qué esta carta de nuevo? ¿No te encantaría que cambiaran los números por unos daditos, güey? ¿Los qué? ¿Los números por daditos? No. ¿No? No particularmente, pero ¿por qué lo diste? No más, porque dije, güey, no mames, así están padres los números, pero si fueran daditos estaría todavía más chingón. Ok. A ver, veamos el desmadre de esta carta, porque no lo he leído, de hecho. Battle of Wits o Majin Boost Saga. Key más 3, HP 130 y ataque y defensa 170%, igual que Wuhan, pero ahora de dos categorías distintas. Sus superataques, ambos suben el ataque y defensa por un turno y hacen daño colosal al enemigo. O sea, normal, como cualquier LR, chingue su mano. Está bien chingado de su ultra y de su superataque, güey. Sí, la otra, sí. Ahorita la veo con detalle, pero sí he visto videos. Su pasivo, ataque y defensa 120%, reduce el daño recibido por 30%, más adicionalmente, más uno de aquí por cada esfera de tipo conseguida, igual que Wuhan. Cualquier tipo de esfera que no sea Rainbow es más uno de aquí. Y media chance de hacer un ataque que sea un superataque. Superataque. Entonces, normal, está más chido antes de transformarse en Butenx, pero vamos a ver qué es la bestialidad de carta que es ahora. El superataque igual, ataque y defensa por un turno, pero se la sube bastante. Y recupera 50% de HP una vez nada más cuando entra. Se transforma. Correcto. Ataque y defensa 150% y media chance de performar un crítico, un ataque crítico. Hace counter con tremendo poder o tremendos power. Cuando recibe un ataque normal, o sea, es un güey que hace counters. Y aparte pega marranísimo. Yo sé que Frank se ríe. Es que me río por lo que me acaba de pasar. ¿Qué pasó? Acaba de dar el superataque a mi Vegeta, Intel. Me bajó 200 y cacho mil de HP. A huevo, a huevo. Pues así se transforma. Y también, bueno, más uno de ki por cada tipo de esfera. Igual, al inicio, por los primeros 10 turnos, más 5 de ki y puedes ver dónde está el superataque. Eso es lo que lo hace la carta rota, 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 rota. Puedes ver por 10 turnos dónde va a estar el superataque del enemigo. Eso está chingando. O sea, el evento de Goku legendario ya te vale verga, güey. O sea, ya puedes ver dónde está ese güey. Ya puedes poner tus cartas donde quieras. Entonces. De hecho me dijeron que con Cooler también podías pasar el Legendary facilísimo. Ah, sí, sin bronca, porque también hace eso y como es Goku, hace puro crítico todos sus ataques, sí. Sí, sí, pero pues, de todos modos sí es de verga, güey. O sea, está muy puerca. Una carta de counters que puede ver dónde hay superataque y es la cosa más rota que existe. Estoy de acuerdo con eso. Está rotísimo. Sí, sí, no. Y bueno, como tal, su mejor defo es el Goku Vegeta que se transforma en Vegito en el tercer aniversario. Cuando ambos están en Vegito, los dos, literal, tienen todos los links juntos. Entonces. Pero está complicado que los dos se transformen, ¿no? El tema es por el tema del HP. Sí, porque ambos se curan al mismo tiempo. Bueno, entonces, o sea, o sea, pues entonces entraría, curaría uno, o sea, realmente una de las curaciones te vendría sobrando. No, el tema es que no puede pasar simultáneamente. Ese es el tema. O sea, o sea, no. Ok, si es pura Vegito Intel, ya no puedes hacer el ActiveSkill. Y si haces el ActiveSkill, ya, bueno, no, no podrías hacer el ActiveSkill porque el otro es automático. No, o sea, sí puedes, porque es abajo de 70, no de 50, pero entonces ya no, o sea, te la pones más cabrona para el otro, güey. Bueno, pues vamos a hacer su ActiveSkill. Muy bien. Yo, pues, voy a intentar todo lo que pueda en mis manos para que me bajen vida. Por eso me traje cuatro supports y un putero de cartas que me pueden madrear. A ver. Muy bien chido. A ver eso. Güey, aparte la animación está bien puerca. Y el Yosha. Y el Yosha. A ver. Ok, ya me bajaron. Sin peda bajo de 50. Entonces, ahorita me dedicaré a que el otro se transforme y vamos a ver su mejor rotación. Porque ahora sí, muchachos, fue un showcase de casi Link todo 10 y Rainbow. De una carta que por ahí me encontré. Está bien chido su super ataque, güey. ¿Verdad? Está bien puerco, güey. Déjate tú lo puerco, la animación está bien vergas. La neta sí, la neta sí. Se rifaron. A Vegeta, a quemar. Como si se era tonto. Y aparte, ¿sabes qué es lo que me encanta? Que agarraron del manga, no del anime. Ajá. O sea, ese detalle me encantó. A ver, este güey se cura, ¿verdad? Porque se cura. Y tenemos al Vegeta, que sí me salió hace cuatro meses. Ajá. No haciendo mucho, pero bueno. Yo, pues, digo, ya transformé a uno. Quiero enseñarles yo la mejor rotación de este vato. Así, güey. No hay mejor forma de mejorar esto. Tres millones quinientos, güey. Es mucho. Tres millones quinientos. Para un super y sin links, en realidad, güey. Ah, pues, chingón. No sé. Sí, sí, sí. Cucú, 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 cucú. A ver, aquí me va a hacer la automorición. Porque voy a dejar a la Suprema Kayosama acá atrás con desventaja. Pero es justo y necesario. Pero sí, o sea, la neta, estas dos cartas no decepcionaron. Ni el Butex, ni el Vegito, decepcionaron en absoluto. Como el hype de los 300 de descargas. La neta, sí que están bien chidas las dos. Están bien padres. Hay que esperar a ver qué viene ahora. A ver qué sale. A ver qué sale, Indy. Voy a... Ya tengo al otro Vegito transformado. Ah, mira, ahí dice... Pero también puedes ver... Aunque él no esté en rotación, puedes ver dónde está el super ataque. Exacto, por diez turnos. Está roto. O sea, es... Es mucho poder en una carta, güey. Mucho, mucho poder. Ok, ya me... Oye, las Orbs también me quieren tanto como los Summons, güey. Sí, güey. No, muy mal, Frank, muy mal. Uy, mira, ahora se va a fusionar. El otro Vegito. Ok. Ventaja que no... Ninguno va a hacer super ataque, güey. No lo van a matar. Oh, mames, qué bueno. Qué bueno, Frank. Que no saque a este Vegito, güey. ¿Sabes por qué, güey? ¿Por qué? Porque su animación está igual de lenta, güey. Que el Gohan LR en mi celular, güey. Del counter. No, mames, está cabrón. Mira, yo voy a tener ya... Los... Los dos vellitos, güey. Uh-huh, uh-huh. Ok. Entonces vamos a ver qué pasa aquí. A este Kid Bu. Mierda, ¿no? Mierda, digo yo. Uh-huh, uh-huh. Vamos a darle entonces... Que inicie él. Ajá. Y pues vamos a ver. Espera, espera, espera. Ahorita te digo. Ok. A ver. Ah, es que está aventando el counter. Ok, lo mató con el counter. No pudimos ver qué... Gran show que es, Frank. Gran show que es. Summons, orbes. Algo más, Dokkan. Algo más que me vas a dejar hacer bien, ¿no? Mira, dame dos rotaciones. Porque ya están los dos juntos. Entonces podemos ver su mejor stat. O sea, sin support en realidad. Y su mejor stat ya con support. ¿Te late? Como tú quieras, papá. Tú dale, tú dale. Tú date, güey. Aquí existes que se muestren cosas que valen la pena. No como mi pantalla, güey. No vale la pena. Mi pantalla no vale la pena. En general creo que vamos a empezar a usar tu pantalla, güey. Vamos a modificar ahí, ¿no? Tú y yo, tu pantalla. Ok. Ok. Suena un plan. Es un plan. Suena a un plan. Ok, a ver. Aquí, full key con su mejor amigo. Y para que no vean que miento. Todos los links activos. Todos. Y está en la primera slot. Y pega casi en 10. 5 millones 200. 5 millones 200. Y es una carta que hace counters. Ok. Y, 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 y. Que no está con support. Sí, sí, sí. O mames, güey. Y aparte la animación toda lenta, verga. Qué bueno, qué bueno que no lo saqué, Frank. Pega por un chingo su counter. En crítico. Pero por un chingo, Frank. ¿Por qué crees que mató al güey que íbamos a ver su super ataque? Mames, güey. No vimos el super ataque. Y mira, ¿por qué? Porque, pues, aquí, güey. Tengo que usar un ghost tosher. Para tener todas las del 100%. Y que se active su 50% de, de support. Ya está, estoy, estoy por acabar, Frank. No te preocupes. Nadie te está presionando, querido Alejandro. Ya voy a acabar, güey. Ya voy a acabar, ya voy a acabar. Es más, te dejo con los chicos. No, 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 no. Ay, cabrón. Ahí estoy. Sí, sí, sí. Te me desentendí. Te blurió todo. Sí, sí, sí. Fuera de foco todo. No, no te quites la camisa, Frank. No te quites la camisa. Ok, a ver. Sirve. Ok, ya está full. Todos los links. Solo tiene Kamehameha, Super Saiyan y Fuse Fighter en 9. Virtualmente es lo mismo. O sea, es lo mismo. Mi bellito, de hecho, está Rainbow y 10. 10 de 10. Entonces, de una vez podemos ver qué tan marrano. Igual, 10 de 10 todos los links y el mejor support posible. Entonces, vamos a ver cómo este dúo rompe el juego. Salud. Sí. Pero antes que eso, una animación súper larga porque mi celular es una mierda. Ok, a ver. Va a tanquear. Va a tanquear el primer golpe. Porque su active skill no le apelé. Ok. 6 millones 200. Está bastante bien. O sea, la neta sí está bien marrano. Tomando en cuenta todo lo que hace. Está muy marrano porque aparte es chance adicional súper, más counters críticos, más una súper defensa. Y creo que no vamos a poder ver mi bellito. No, no vamos a poder ver mi bellito porque ya lo maté a este güey. Pero bueno, entonces veremos el show que hice mi bellito en otra ocasión. 6 millones 200 es un chingo. Y además todo, todo el support que trae al juego es pa' cabrón. Es una carta rotísima. Pero bueno. Pues eso fue todo. Esperamos que les haya gustado esta carta que no tenemos. Si les gustó. Si, si la tienen, déjalo acá abajo en los comentarios, por favor. Correcto. Díganos que no vimos de esta carta. Es correcto. Igual y mis números están mal y pueden conseguir un mejor equipo. De hecho, de hecho sí pueden. Sí pueden, ahora que lo pienso. Porque el líder de Majibusa que yo tengo es ataque 130. Si tuviera un ataque 170, bueno, otra cosa sería. Pero ya nos enviarán un screenshot ustedes. Entonces. Los esperamos en el Discord. Sí, correcto. Sigan dos candeando, muchachos. Y como siempre. Como siempre. Ahorren piedras. Adiós. 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 Adiós.